Y Panamá envió ese lunes su primera exportación de pescado a China. Los detalles a continuación. Con la apuesta del sello Panamá Exporta, ya están listas las primeras muestras de cobia que van a ingresar al mercado chino. Hoy es la primera planta donde ya hemos terminado esa reglamentación, como lo hago con la aduana china, y empezamos a exportar. En el próximo mes ya la empresa se va a preparar para un envío mucho más grande de los cortes y de los productos comerciales que China va a empezar a demandar. Durante un recorrido por la planta de la empresa Open Blue, se conocieron los detalles de este primer envío vía aérea al mercado asiático. El día de hoy se está materializando algo que tomó muchos años. Estamos marcando un hito histórico desde el punto de vista de producción y de exportación para nuestro país, siendo el primer producto que se va con sello panameño directamente a la República Popular de China. Posteriormente se enviará el producto mediante contenedores para aprovechar las ventajas logísticas de Panamá. Es importante un poco recalcar lo que estamos haciendo. Es lograr el acceso de mercado a productos importantes panameños y no esperar que culmine una negociación de un tratado de libre comercio para iniciar los protocolos de habilitaciones de esos productos. Panamá trabaja actualmente en los protocolos de otros productos para exportar al mercado asiático. China puede desarrollar sus lazos económicos de cooperación, ganar-ganar no solamente hacia el mercado doméstico panameño, sino desde este y radiando hacia el resto de la región latinoamericana y del Caribe. La marca Panamá Exporta busca promover en el extranjero productos de origen agropecuario del país. Jessica Tazón, ECO NEWS.